Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión me encuentro grabando en tierras guanajuatenses y he venido por parte de mi trabajo y pues también a visitar a la familia Como ustedes saben o para los que ya me conocen yo estoy viviendo en Tuxtla Chiapas Así es de que pues el día de hoy ya tocaba venir para Guanajuato a la otra fábrica que tengo aquí Pero bueno a lo que venimos para no armarles una historia muy grande Normalmente cuando vengo a Guanajuato que tengo prisa pues me vengo en avión Pero en esta ocasión que la prisa no me llevaba por ningún motivo decidí venirme en autobús Entonces pues como ya vieron en el titulazo de aquí arriba Les voy a enseñar como ahorrarse unas cuantas pesetas, unos cuantos dólares, unas cuantas libras esterlinas Así como lo hice yo en esta ocasión que viajé en autobús desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas hacia la Ciudad de México en la línea ADO Pues bueno este video prácticamente ya me estaba tardando en grabarlo porque yo llegué aquí a Guanajuato el martes y pues hoy ya es jueves Entonces yo salí de Tuxtla el lunes a las 4 de la tarde Un día antes o sea el domingo entré a la página de internet de ADO para investigar cuál era el costo que iba a pagar por mi boleto de autobús Entonces en línea me apareció en 867 Bueno por algunos motivos no quise comprarlo en línea porque yo quería tener el boleto en físico porque a veces surgen algunas cosas por las que mejor yo quería ir a la central porque me quedaba muy cerca y comprar el boleto ahí mismo para que me lo entregaran pues en físico Entonces me dirigí a la central de autobuses de ADO Llegué a la ventanilla y le dije a la muchacha cuál era el costo para el lunes en ADO a la Ciudad de México Y la muchacha de la ventanilla por cierto con un genio horrible como todos me dio el costo de 1117 Entonces en ese momento dije yo por qué me está saliendo tan caro si lo estoy comprando un día antes Se podría decir que es compra anticipada porque en otra ocasión igual viajé de la Ciudad de Tuxtla a la Ciudad de México en la misma línea Pero tuve la desgracia de comprarlo en el mismo momento en el que decidí irme y me costó 1499 Así es de que pues cuando la de la ventanilla me dijo que en 1100 y tantos yo recordé que ese día en la mañana el domingo en la mañana yo lo había buscado por internet y que me salían 800 y tantos Entonces pues dije bueno le di las gracias y me dirigí otra vez a mi casa a comprar mi boleto en línea Así es de que cuando es compra anticipada en ventanilla pues si te sale un poco barato pero no mucho aún así es caro Pero si llegas y lo compras el mero día a la mera hora te va a salir mucho más caro Por ejemplo yo aquí tengo un boleto de la vez que lo compré el mero día a la mera hora y me salió en 1400 y tanto Les voy a poner aquí una foto del boleto Entonces pues estos tíos son abusados porque hay personas que no lo pueden comprar por internet o no tienen tarjeta de crédito ni de débito Entonces pues no les queda de otra más que ir a comprarlo a la ventanilla Aunque sea anticipada o aunque sea la mera hora pues sale caro Así es de que lo más óptimo y lo mejor que pueden hacer ustedes es comprar sus boletos de forma anticipada pero comprarlos directamente en internet También quiero mencionarles que hay otro truco en la página de ADO Una vez que yo ya seleccioné mi boleto automáticamente me aparecía una casilla que decía adulto mil ciento y tantos Entonces a la izquierda tú tienes que seleccionar la casilla que dice compra anticipada y ahí es donde me salió en ochocientos y tantos Mucho más barato Así es de que pues ya lo saben hagan sus compras anticipadas Páguenlas desde internet sin tener que salir de su casa El boleto es muy fácil como a los cinco minutos o menos a los dos minutos ya les está llegando su ticket por correo electrónico Para que ustedes lo puedan tener en su mismo teléfono o si quieren sentir más seguridad pues lo pueden imprimir Y ese día llegar a su terminal y que puedan iniciar su viaje sin ningún problema Por cierto también quiero destacar que en ocasiones anteriores que he viajado en ADO pues era un servicio ejecutivo muy bueno en realidad Pues ibas bastante cómodo, por un precio razonable ibas cómodo, ibas bien El día de hoy que me tocó viajar en esta línea nuevamente pues en realidad ya la vi muy descuidada Los asientos ya se sienten un poco más incómodos, aparte tuve la brillante idea de irme cerca del baño Y pues como ya se pueden imaginar casi todo el camino iba oliendo pues de una forma apestosa Otra de las cosas y otro de mi error es que casi me da una tremenda pulmonía grado 9 Porque se me olvidó traerme un suéter El camión venía con un clima que parecía refrigerador de carnicería De verdad que venía hecho un rollito y me venía congelando Fueron las peores 14 horas de mi vida aplastado congelándome Pero bueno o sea a lo mejor sé que eso ya no les interesa Pero bueno sigan estos consejos para que se puedan ahorrar demasiado en sus viajes Si no es necesario mejor no salgan hasta que se componga esta bronca Muchísimas gracias por ver este video amigo del YouTube Como pueden ver acá portando la camiseta Suscríbanse si les gustó Y no olviden también dejar su hermoso comentario de que les gustó del video O que otros videos quieren que siga haciendo Fíjense mucho, pórtense bien, hagan su tarea y hasta luego